NOTICIAS DE CHISMES TURCOS. Bienvenido a nuestro canal. Le recomendamos ver nuestro vídeo para obtener información detallada sobre el tema. Nuestro canal de noticias de chismes turcos compartirá con usted las noticias de celebridades turcas que se hablan entre bastidores todos los días. Serviremos informando de los temas tratados a puerta cerrada. Estimados amigos, les recomendamos ver nuestros vídeos para apoyar nuestro canal. Y queremos que sigas nuestro canal. Choque choque choque. El hijo de Ozkan Deniz, Kuzey, fue hospitalizado. Su madre tenía mucho miedo del flujo de Feiza. Ozkan Deniz no está. Impactantes palabras de Feiza Actan. Cuida a tu hijo hombre. Los detalles sobre el tema están en nuestro vídeo. El hijo de 4 años del artista Ozkan Deniz fue hospitalizado en el norte. Su madre, Feiza Acta, caminaba a su alrededor. Pero su padre, Ozkan Deniz, no estaba. Si bien las críticas que se suceden una tras otra en las redes sociales son interminables, los fanáticos se preguntan sobre el estado de salud del Mar del Norte. El actor, director y cantante de 50 años Ozkan Deniz no está ni un momento en la agenda de la revista, con las denuncias de divorcios y engaños así como los matrimonios que ha vivido. Una noticia sobre el hijo de Ozkan, que recibió comentarios negativos uno tras otro en las redes sociales, asustó a todos. Para los curiosos, el resto de novedades está con vosotros. Ozkan Deniz y Feiza Actan se casaron en 2018. Este matrimonio terminó en divorcio debido a unas acusaciones sobre Ozkan Deniz. Los dos tienen un hijo de 4 años llamado Kusey Deniz, que nació de su unión matrimonial. Como saben, Ozkan Deniz pasó por el proceso de divorcio con su antiguo trabajo, Feiza Actan, con muchos eventos. En un reclamo hecho hoy, se dijo que Ozkan y Feiza fueron llevados al hospital con fiebre del norte de 4 años, y en ese momento, la madre Acta que estaba de pie. Los usuarios de las redes sociales, que escucharon que su padre no estaba al lado del norte, donde se decía que tenía fiebre porque tenía el estómago y los intestinos fríos, se enfurecieron. Los fuertes comentarios llegaron uno tras otro. ¿Qué piensas, debería Ozkan Deniz estar al lado de Feiza Acta en tal situación? No olvides compartir tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Estimados oyentes de nuestro canal de noticias de chismes turcos, aquí llegamos al final de nuestro vídeo. No olvides seguir nuestro canal de noticias de chismes turcos para conocer noticias secretas sobre jugadores turcos. Estaríamos felices si apoyas nuestro canal dando me gusta a nuestros vídeos. Gracias por escucharnos. Espero verlos en nuevos vídeos, adiós.